Inspectoría de la Policía quiso intervenir las oficinas del equipo policial que apoya al EFICOP. ¿Las investigaciones están en riesgo? Antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Así es, Inspectoría de la Policía Nacional quiso intervenir en horas de la noche de ayer las oficinas del equipo policial que apoya al grupo de fiscales que luchan contra la corrupción en el poder, el EFICOP. Esto como parte de una especie de inspección administrativa que tendría que ver, obviamente, con la investigación que se hace en estos momentos al coronel Harvey Colchado, quien está suspendido temporalmente como jefe de la DIBIAC. Según Inspectoría de la Policía Nacional, a través de un oficio, las acciones estaban orientadas a la revisión y verificación de la documentación pasiva de carácter administrativo interno que ha realizado la DIBIAC. En referencia a las órdenes y operaciones policiales ejecutadas por el grupo, así como su trámite, elaboración y desarrollo. Bueno, por su parte, la fiscal Marita Barreto, justamente cabeza del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, rechazó esta diligencia porque manifestó que, al parecer, los policías tendrían la intención de acceder a información de casos que es de carácter reservado. Bueno, Barreto dijo que, justamente, FICO tiene documentación muy importante sobre casos que son muy sensibles a los que no se puede acceder, salvo los miembros de ese equipo de fiscales. Está, por ejemplo, el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, y otros más, inclusive el de la propia mandataria. Así que, además, Barreto ha dicho, ningún miembro ajeno al equipo de fiscales tiene acceso a esa información. Bueno, esto en realidad es sospechoso porque se habla en el oficio de que todo forma parte de información sensible o pasiva, además, en un proceso administrativo abierto al coronel Harvey Colchado. Pero recordemos, a Colchado se le está procesando por una torta que se preparó y que aludiría, o sería una burla, a la presidenta Dina Boluarte. Entonces, ¿por qué quieren acceder a ese tipo de información? Es sensible. ¿Se quiere ayudar a las personas que están involucradas en este tipo de indagaciones? Les comentábamos, está el caso de Nicanor Boluarte, está el caso de la presidenta Dina Boluarte, está el caso de parlamentarios conocidos como Los Niños. Entonces, ¿por qué razón o qué justificación hay para hacer o intentar hacer este tipo de intervenciones, que prácticamente son allanamientos? ¿Cuál es la justificación? No la ha dado la Policía Nacional. No ha hablado el Comandante General de la Policía, no ha hablado el Ministro del Interior. Así que, esto es realmente muy preocupante. La fiscal Marita Barreto se puso firme y se opuso a esta diligencia. Y esto realmente podría significar un riesgo para investigaciones tan, pero tan importantes.